Muy buenos días a la afición de Ipica TV, bienvenidos a esta transmisión en vivo desde Goldstream Park West, también para Laurel Park y por supuesto para Golden Gate Fields. Una jornada de nueve carreras en Goldstream Park West, 125 mil dólares garantizados por un ticket único. Y vamos a ver los tickets que ha preparado el equipo de Ipica TV, empezando con el Early Pick 5, ahí lo ven en pantalla de Ipica TV. Y ahora vamos a ver los tickets del Pick 6, empezando con el de Claudia Espadaro, ahí está el de Pedro Cacela primero, nos corrige nuestro director, el de Pedro Cacela primero en pantalla, ahora sí vamos a ver el de Claudia a continuación en pantalla de Ipica TV. Y finalmente el ticket que ha preparado este servidor, sin base, es un ticket por 97.20. Vamos entonces a conversar sobre la cuarta carrera en Goldstream Park West, son seis y medio Fairlands, debutantes y perdedores con un precio de reclamo entre 25 y 35 mil dólares sobre arena esta carrera. Hoy no habrá carrera sobre grama, igualmente, igual que el día de ayer, mucha lluvia en el sur de la Florida en los últimos días. En primer término vamos a destacar a Keith Running Free, el pupilo de Dave Fox con Héctor Berrío, un ejemplar que demostró excelente velocidad en sus más recientes. El recorte de distancia va a ser determinante para que corra muy bien este ejemplar en la jornada de hoy, el hijo de un capture, si logra escaparse en la punta va a ser muy complicado que lo puedan alcanzar. Sus rivales, el 2 es Fearless Girl, la pupila de Richard Silvestri con Edgar Sayas, un ejemplar que en su última lo hizo bastante bien en un Made in Special Weight. La bajan de nivel, pensamos que tiene la capacidad para perseguir a Keith Running Free y tratar de liquidarla en el tramo final de la carrera. Y cerramos con una sorpresa, You Are The Best, la hija de Malibu Moon con Paco López, un ejemplar que en su última atropelló algo tarde, seguramente Paco López va a ser más agresivo y pudiera sorprender en esta carrera. 3-2-5, abriendo el Pick 6, pasamos a la quinta carrera en Wall Street Park West, 6 y medio, Fairland, sobre arena, inicia el Late Pick 5. Y vamos a ver en pantalla el ticket de Ipica TV por $54. Ahí lo tienen sin ninguna base, dos dobles líneas en este ticket. Y en esta quinta carrera vamos a indicar en primer término el número 3, True Identity, el de Daniel Pita, un buen tercero en su más reciente. Lo bajan de nivel, un hijo de Commissioner que quedó de turno en estos grupos con ese buen tercero. En segundo término vamos a indicar el número 11, el ejemplar Siddharth, un pupilo de Rosemary Holmeister, ciertamente no ha ganado este año la entrenadora, pero este ejemplar viene de correr muy bien en este grupo, lleva 7 libras menos. Y este ejemplar si repite esa última presentación pudiera obtener el triunfo en esta carrera con un buen dividendo. En tercer término el 8 Altman, el de Catherine O'Connell con Edgar Sayas, debutó con un aceptable tercero, luego llegó quinto sin mostrar mayor mejoría. Pero este grupo es más débil y pudiera mejorar y obtener la victoria con el líder de los jinetes por victoria. Y si pueden colocar uno más, hágalo al 5. Morning Trial de Antonio Sano, un pedigree para la velocidad por el lado materno, siendo nieto de Trippi. Conduce a Leonel Reyes, ha trabajado aceptablemente y repito, es una carrera abierta a cualquier resultado. 3, 11, 8 y 5. En esta quinta carrera vamos a la sexta en Goldstream Park West. Ejemplar es con un precio de reclamo de 6,250 dólares en Safe Fairlands. Inicia el late pick four y vamos a ver en pantalla el ticket que Claudia diseñó para todos ustedes. Pedro, Claudia diseñó para todos ustedes. Pedro es mañana. En una carrera donde vamos a indicar tres selecciones. En esta sexta carrera en Goldstream Park West, el número 5, Siestamun. Nos agrada en primer término tras el retiro número 4, Black Hope. El pupilo de Catherine O'Connell ganó en su antepenúltima con Miguel Vázquez. Luego figuró con Miguel Vázquez en su penúltima y en la última actuación. Este ejemplar corrió en velocidad y no hizo un buen papel. Pero vuelve a las manos de Miguel Vázquez y pensamos que en esta oportunidad y en este grupo que es mucho más accesible va a estar decidiendo. De Spider, el número 9, un ejemplar que viene amenazando con una victoria. Ángel Arroyo lo condujo en su última y llegó muy cerca al ganador. En este grupo, primerísimo chance. Y cerramos nuestro pronóstico con el número 2, Tribute Flag. Un ejemplar que posee velocidad. Pensamos que va a tratar de salir adelante desde el comienzo y se pudiera obtener la victoria de extremo a extremo. Este grupo es muy vulnerable. Cualquier ejemplar que tome la punta aquí tiene primer chance. Así que esas tres selecciones y pasamos a la séptima. En Goldstream Park West, un allowance optional claiming. Una carrera de buena jerarquía de la grama a la arena. Desafortunadamente, va a ser disputada en la arena en cinco fairlands. Y vamos a indicar en primer término el número 5, Jara. El parque viene de un excelente placer en su más reciente, cerrando con fuerza al final. Ahora va a contar con Emisael Jaramillo en los estribos. Esta hija de Hartspunk está en Antonio Sano. Y tiene muchísima oportunidad para la victoria. Sin embargo, vemos un peligro en la número 3, Foolish Hart. Que es más rápida que la llegó a Jara. Va a salir adelante con Ángel Arroyo. Y ya vemos que Carlos David es muy efectivo en los sprints. Tiene una efectividad cercana al 20%. Si este ejemplar no recibe presión temprano, va a ser dificultoso alcanzar la recta final. Si quieren colocar una sorpresa, creen en el 4, Queen Domina. Su última carrera corrió muy lejos. Esta lleva en su debut. Ella ganó con contundencia, corriendo muy cerca de la punta. Y pasando temprano, en la tarde de hoy es un peligro. 5, 3 y 4. En esta séptima carrera pasamos al octavo. Un Ángel Arroyo en su optional claiming. Que se va a disputar en seis y medio fueron sobre la arena. Aquí vamos a indicar tres selecciones. El número 3, Went West. Con Emisael Jaramillo, el de Lou Russell. En el parque viene corriendo un momo, viene a correr un alway donde llegó en el segundo puesto. Corriendo y presionando la velocidad desde el comienzo del hijo del Union Racks. Primerísimo chance para la victoria. El número 1, Frosted Grace. Un caballo que pareciera superior al grupo. Pero a este caballo le encanta llegar en el segundo puesto. Ha corrido 19 veces y 7 veces en el segundo lugar. No termina de cristalizar. Pero Luca Paniccia estaba montando muy bien. Y pudiera encontrar en la vuelta este pupilo de Cathy Ritmo para obtener la victoria. Le colocan Gríngola. El puesto es incómodo. El puesto 1. Pero tiene mucho chance. Y el 4, Lusitano. El de Rohan Crichton. Que lo reclamó en su última oportunidad. Un ejemplar que posee bastante velocidad. En su última llegó muy cerca con algunos tropiezos. Ahora es una opción de sorpresa. Y pudiera sorprender, repito, dar la campanada en esta carrera. Abos al entrenamiento de Rohan Crichton. 3, 1 y 4 a la octava. Vamos a la última carrera en Goldstream Park West. De la grama a la arena. Pautada inicialmente en una milla. El reclamo para ejemplares con un precio de reclamo de 10,000 dólares. Vamos a indicar en primer término a Papas Little Girl. La de Peter Wilder con Paco López. Un ejemplar que en su penúltima ganó de punta a punta en la milla. Ella va a salir adelante. Aprovechando ese puesto interno. Y hasta el final va a estar batallando por la victoria. Sin embargo, tiene dos enemigas de mucho cuidado. La número 13 que entró a la carrera. Free to fly. Con Edgar Salla. La de Gustavo Delgado. Se vio muy bien en la arena de Goldstream Park West. En su última cuando ganó. Ella va a correr muy cerca a la velocidad. Va a presionar temprano. Y pudiera desplazar a Papas Little Girl. Y obtener la victoria. Y si pueden colocar una más. Agreguen a Validate. La número 6. Esta va a venir colocada detrás de la velocidad. Cazando la carrera. Si se presenta una pelea. Miguel Vázquez con esta yegua va a atropellar al final. Y pudiera ganar con un buen dividendo. 1, 3 y 6 en la última. Vamos a ver de nuevo los tickets de Ipica TV. Y los invitamos a entrar en sintonía. Ya viene el show de pronósticos para Laurel Park. Y también tendremos hoy Golden Gate Fields.